La dosis diaria, con William Arana. Cuenta una historia que le sucedió a una mujer diagnosticada con cáncer, con esta enfermedad incurable, y a la mujer le habían dado solo tres meses de vida. Así que ella empieza a poner sus cosas en orden, porque le dijeron que ya no iba más, que moría. Así que esta mujer contacta lo que tiene que contactar, y dentro de lo que contactó, contactó a un sacerdote, y lo cita a su casa para arreglar algunos aspectos de su última voluntad. Entonces le dice al sacerdote lo que ella quiere oír en su funeral, las canciones que quiere, que le canten, las lecturas bíblicas, porque era una mujer que era muy fiel a la iglesia, y entonces ella dice, quiero estas canciones, quiero estos himnos o canciones, quiero que también me haga estas lecturas el día de mi entierro, y por favor, como era una mujer sola, inclusive le dijo, por favor, usted que ya ve lo que tengo, en mis propiedades y cosas, quiero que esto quede para tal persona, esto para tal institución, y quiero ser enterrada con este vestido, con este traje. El sacerdote que estaba con ella, casi no musitaba palabra, y solamente tomaba nota de lo que ella le decía, la mujer también le solicitó ser enterrada con una Biblia que ella quería mucho, todo estaba en orden. Entonces el sacerdote pues estaba preparándose, ya para irse, después de que ya habían hablado de todo prácticamente, cuando de pronto la mujer le dice, perdón, me falta algo, hay algo más. El sacerdote le dice, bueno, ¿qué es? Y ella le dice, mira, quiero ser enterrada con un tenedor en mi mano derecha. El sacerdote dice, con su cara, más no lo dice con sus palabras, pero sí con su cara de asombro, ¿qué es esto? Lo veo sorprendido, dice la mujer. Y él le dice, claro, para ser honesto, sí me intriga mucho porque usted tiene esta solicitud, entiendo lo del traje, entiendo lo de la Biblia en la mano, entiendo los cánticos que quiere, las lecturas bíblicas que quiere, pero eso de un tenedor en su mano derecha, nunca había escuchado algo así. He asistido a no sé cuántos eventos como estos, pero de verdad que no entiendo de qué se trata. La mujer le dice, tranquilo, le voy a explicar. En todos los años que llevo de vida, por mi posición social he ido a muchos eventos sociales. En cenas importantes y en compromisos importantes, siempre he recordado que cuando se retiran los platos del plato principal, alguien inevitablemente se agacha y me dice, quédate con tu tenedor. Siempre me dice el que me está atendiendo, el mesero, dice, quédate con tu tenedor. ¿Por qué? Porque es mi parte favorita. Porque cuando me dicen, quédate con tu tenedor, sé que algo mejor está por venir. Es decir, un postre delicioso, un pastel de chocolate, un pastel de manzana, y eso indica que algo maravilloso, algo sustancioso va a venir. Y así quiero que la gente que vaya a mi entierro, cuando me observe y vea mi mano derecha con ese tenedor, se pregunten, ¿cómo así? Y quiero que usted les diga, ¿por qué me quedé con ese tenedor? Porque algo mejor está por venir. Qué tremendo, ¿no? La pregunta es, ¿qué certeza tiene usted de alguna canción, un coro que alguna vez cantamos como Más Allá del Sol, Mansión Eterna? En fin, tantas y tantas canciones. ¿Qué pasará después de la muerte? Por estos días hablé con alguien que, aún en su corazón hay tristeza por la partida de un ser querido, porque la mamá ya no está, porque el hijo ya no está, porque el esposo se fue, porque un cáncer, porque un accidente, por cualquier circunstancia, ya no están esas personas que amamos. Pero, ¿sabe una cosa? Lo más importante es lo que está por venir, pero lo que está por venir, con la certeza de que yo voy a tener salvación. Hay un coro que nunca voy a olvidar, y me parece ver a mi abuela Rosa cantándolo, Aunque en esta vida no tengo riqueza. Decía más o menos así, Aunque en esta vida no tengo riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Es una letra que de pronto le sonará rara, no soy el mejor cantante, pero recuerdo esa letra, y a mi corazón traen grandes recuerdos de personas que conocí que ya no están, y que estoy seguro están coronados de gloria allá, más allá del sol. Y aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá, allá en la gloria, la gloria es la eternidad, lo que Dios nos tiene preparados, aquellos que le hemos confesado con nuestra boca, que Él es nuestro Salvador, y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Porque más allá del sol, tú y yo tenemos un hogar, un hogar bello, un hogar hermoso. Tal vez esta letra, como les digo, les parezca anticuada, les parezca terrible, claro, son canciones viejas. Y segundo, porque hoy en día ya no se cantan, se cantan cosas nuevas en las iglesias, más modernas. La verdadera riqueza no está en las posesiones, gracias a Dios si las tienes. ¿Sabes dónde está la verdadera riqueza? Acá adentro. Una persona puede ser pobre, pero tener una riqueza espiritual infinita. Y hay personas que pueden ser económicamente ricas, pero pobres internamente, espiritualmente. No importa eso. Lo que importa es que la pobreza y la riqueza son conceptos relativos. Pero si tú eres una persona que estás completamente seguro de que allá, más allá del sol, tienes un hogar, una bella mansión, que tienes salvación, que tienes eternidad con Él, doy gloria a Dios por eso. Ni el auto más caro que puedas tener, ni la mansión más lujosa que tengas, ni los edificios, ni los aviones, ni los yates, nada de lo que podamos comprar económicamente, con plata, con dinero en este mundo, nunca, nunca, escúcheme bien, podrá compararse con lo que Dios tiene preparado para aquellos que hemos reconocido que Él es nuestro Salvador. Así que yo te invito a que si tienes riqueza, sepas compartirla, sepas disfrutarla con la persona que lo necesita, hoy un buen día para que nosotros hagamos de esta dosis eso, que digamos más allá del sol, yo tengo un hogar, y que hoy es un buen día para que nosotros no nos demos por vencidos en nada, en nada, y si se han ido seres queridos, los bendigamos, y digamos Señor, gracias por esa mamita, por ese papito, por ese hermano, esa hermana que conocí algún día, y que no importó si tenía o no tenía, lo que importaba era lo que había en su corazón, y que podamos decir, gracias Señor, porque más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar dulce hogar, más allá del sol, bendecimos este día, y bendigo tu vida, bendigo tu corazón, bendigo lo que Dios ha entregado a cada uno de nosotros, y aunque no se tenga riqueza, la gloria de mi Padre eterno, caerá sobre nuestras vidas, como lluvias de bendición para seguir adelante, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te invito a que a las 7 de la noche nos veamos, hoy hora de Colombia, y dejemos que Dios, toque nuestro corazón, transforme nuestra vida, ¿dónde? en el canal de YouTube de Roca Estéreo, búscanos así, Roca Estéreo, Roca con K, inscríbete, suscríbete ahí, dale a la campanita, y vas a ver como te avisa, a qué hora se empieza, o métete al www.rocaestéreo.com, y oremos juntos, cúmpleme esa cita, y vas a ver lo que pasa, te bendigo en el nombre de Jesús, declaro la paz de Dios sobre tu vida, y recuerda, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dice el Señor Jesucristo de Nazaret. La anterior dosis diaria es propiedad intelectual de Roca Estéreo, la verdadera roca se escribe con K.